El segundo bloque de este nuevo programa, el último, de la otra cara de este año 2013, lo decíamos recién, Guillermo, antes de ir a la pausa, el viernes 14, o la noche del viernes 14 y las primeras horas del sábado 15 de noviembre en el gimnasio municipal del barrio El Arenal, ocurrió un hecho en principio raro. Yo obvié decir durante el transcurso del primer bloque lo que habían hecho los desconocidos, porque hasta allí quizás no había demasiado inconveniente. Bueno, sí, uno puede pensar que se alojan personas que son amigos de funcionarios y que no tienen que decir quiénes son y pueden llegar a surgir a partir de esto algunas conclusiones. Pero lo más raro y hasta preocupante de esto es que se habló de comportamientos raros, bueno, de las personas, la identidad de las personas no las conocemos, y que también se generaron destrozos en el gimnasio, se abrieron los matafuegos, no solamente en la cocina, que si no en distintos lugares de este edificio que pertenece al municipio de San Martín, por ende pertenece a todos los ciudadanos de San Martín de los Andes, por lo menos para su uso, y fue usado por dos desconocidos que además lo destrozaron y que no hicieron nada para subsanar en principio esta situación. De hecho, no los podían levantar al otro día a la mañana, por lo menos así cuentan testigos de lo que ocurrió el sábado 15 por la mañana, y después dejaron todo así como estaba. Sí, lo peor de todo esto es el encubrimiento que pretenden los funcionarios, primero negando el hecho, luego saliendo públicamente el hijo del intendente, a que esto fuera verdad, digamos, vinieron dos personas, los funcionarios los alojaron en una dependencia municipal. Hasta ahí reconocen los funcionarios. Bueno. Ahí te dicen, el coordinador del área de deportes, Diego Goldbaum, dice, yo los traje y yo le pedí... Bueno, pero que nos diga quiénes son. Nosotros tenemos que tener nombre y apellido y saber qué vinieron a hacer a San Martín de los Andes. Los funcionarios dicen que eran empleados municipales de Traful. Está el comunicado de Villa Traful donde dice que nosotros no mandamos a ningún empleado. Entonces, si hubiese sido un hecho de una travesura o de un daño, porque termina siendo un daño, figura que está en el Código Penal, hubiera terminado ahí. El problema es cuando cuatro o cinco funcionarios encubren el hecho, desconocen quiénes eran las personas, obligan a la empleada municipal a no tomar nota de los nombres. Entonces, bueno... No solo que la obligan, sino que después le quieren echar la culpa. Y después le quieren echar la culpa a la empleada y dice, bueno, la empleada, ella sabe cuáles son sus obligaciones. Así que todas actitudes cobardes de encubrimiento, de falta de transparencia. ¿Quiénes son estas personas y qué estaban haciendo? Porque nosotros tenemos todo el derecho del mundo con los problemas que han existido, con los delitos que se han cometido y demás, para que cualquiera pueda pensar cualquier cosa. De hecho, en esa situación en que las dos personas estaban desbordadas y los que lo vieron salir al otro día nos dijeron que o estaban alcoholizados o estaban drogados, estamos diciendo, el intendente hace denuncias sobre lugares donde se vende alcohol y droga. En Chacra 30, recordemos que hay una causa iniciada por una vecina. Y lo que ocurre dentro de su propio municipio no lo sabe. Lo que maneja su propio hijo, el secretario, lo que manejan los jóvenes del movimiento Evita. Bueno, la gravedad de todo esto no es el hecho en sí, sino el encubrimiento. ¿Y por qué encubrir si ellos no tienen nada que ocultar? Vamos a escuchar el audio de lo que dijeron durante el transcurso de la semana, Santiago Fernández, que es el secretario privado del intendente Juan Carlos, además es su hijo Diego Golbao, que es coordinador del área de deportes, yo decía hace algunos minutos, el segundo del subsecretario de deportes, Pablo Freire. Y además el testimonio de Isabel, la empleada municipal, que tuvo que limpiar y que poner en condiciones el gimnasio en pocas horas porque había una actividad prevista para ese sábado. Agradecemos la gentileza de Mario Jackson y de la gente de Radio Fan que nos han dado la posibilidad de contar con el audio de estas entrevistas que se realizaron en el programa Cosas que Pasan en la mañana de Radio Fan y vamos a escuchar un pequeño resumen con el testimonio de estas tres personas para entender un poco más qué es lo que ocurrió esta semana en San Martín. No, la verdad que yo no tengo ni idea de qué se trata. La gente que se alberga ahí en el albergue del gimnasio corre por cuenta de la subsecretaría de deportes, no sé cuáles son los protocolos, los criterios para los pacientes, los conozco totalmente. No fui al albergue municipal a llevar a nadie y no, la verdad que es eso, es eso el evento. Diciendo que yo te dijera, no, sí, yo pasaba por ahí, entré, vi luz y saludé y estuve. O yo, sí, fui con gente y después no sé qué pasó porque yo no tengo nada que ver, pero ni siquiera. ¿Quiénes eran estas personas que se alojaron en el gimnasio? Eran dos empleados de Traful, sí, la municipalidad de Traful que nos habían felicitado pasar la noche en el albergue y bueno, accedimos y sí, el comportamiento que tuvieron es realmente repudiable, nos sumamos a eso y obviamente que estamos detrás de, obviamente ya se han comprometido a resolver los inconvenientes que causaron que es el tema del matafuego y el tema de una llave del albergue municipal. ¿Por qué no se registra en el libro del albergue los datos de la persona como si la visita anterior que tuvo el albergue, que figura? Eso es una cuestión de netamente que lo tenemos que conversar con la persona que estaba en ese momento en el turno y sí, la verdad que no sé por qué no se realizó. Y me parece injusto las cosas que dijo porque en realidad que yo el viernes cuando laureé, porque me toca de cuatro de la tarde hasta las doce de la noche y él vino, habló conmigo que tenía que recibir esta gente y yo le dije, bueno, está bien, le dije el albergue, que cómo estaban las condiciones del albergue porque no hacían días que se oiga otra gente que estaba ahí en el albergue y me dijo, tenés que recibirla, me dijo, y yo le dije, sí, no hay problema, le digo, yo hasta qué hora estaba, me preguntó y yo le dije, está a las doce de la noche, yo cumplo el horario de ocho horas y venía cada rato y yo le dije, está todo bien y sí, estuvo Santiago el día viernes, porque acá había una reunión de padre de Vázquez y yo cuando le dije... Estuvo allí Santiago Fernández, usted lo conoce al hijo del intendente Y yo encima me confundió con mi hermana y yo le dije, no, yo soy Isabel y me saludó y yo lo saludé porque yo saludé a todo el mundo Santiago Fernández, el que hace un ratito llamó por teléfono acá y dijo que no pasó por el gimnasio Claro, y acá ellos ni siquiera dan la cara muchas veces de decir quién viene, quién entra, quién sale Ajá, o sea que esto no es la primera vez que se usa el lugar sin saber quién se aloja Claro, y me parece injusto que se tapen unos con otros, hay que decir la verdad Lo que yo no entendí, porque en ese momento le dije yo, a mi jefe le digo, pero qué hago, lo anoto o no lo anoto y me lo hizo como que lo deje pasar Y después al otro día yo entré a las diez de la mañana y encontré todo lo sucedido que había un quilombo bárbaro con el tema del matafuego Llamé a Pablo Fede enseguida porque le dije, usted se enteró lo que pasó Y una angustia que tenía yo, tenía ganas de irme, sin mentirle tenía ganas de irme Yo recién escuché a Santiago y escuché a Diego y me parece injusto que digan cosas que no son, que si yo lo vi Esto fue el viernes, ¿no? Estábamos hablando del viernes, ¿no? Sí, estábamos hablando ese viernes Que durante la jornada del viernes Santiago Fernández estuvo en el... estuvo durante la tarde, en algún momento Sí, en la tarde estuvo acá, estuvo con Hugo de juventud, estuvo Don Pablo y Don Diego Estamos de vuelta con Santiago Fernández en línea, Santiago Mario Sí, ¿qué tal? No, a él le escuché a Isabel, que comentó algo del día viernes por la tarde Que es cierto, que yo la verdad que no lo mencioné porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó después del día sábado Y yo lo quiero aclarar, porque la verdad ella lo pone en un manto de sospecha con alguna intencionalidad No, 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 a ver, Santiago, usted dio un ejemplo diciendo crucé en rojo, no crucé en rojo, no me di cuenta, puede ser Y después dijo, pero yo ni pasé por ahí Y yo haya pasado por la puerta ahí, con los dos compañeros que trabajan en la Secretaría de Deportes Con Hugo Busto y con otro compañero que ella no los menciona porque no los conoce de la gestión Que veníamos en una camioneta, en una camioneta de otro compañero Descargando todos los carteles que sacamos ese día viernes porque era el último día que podían estar los carteles Frenan ahí, charlan, no sé con quién porque no lo conozco, no conozco esa persona Un rato yo me termino bajando la camioneta, saludo Entro en el gimnasio, yo entro con ellos, saludo Sí, pero yo se lo pasé por alto porque estábamos descargando carteles Estuvimos hasta casi las 10 de la noche descargando carteles ese día Lo más llamativo de esto es cuando Isabel hace referencia a sanciones Seguramente me van a tomar una sanción, dice ella, es la forma que tiene de explicarlo Por haber hablado, esto es lamentable, esto es hasta preocupante No pueden los empleados municipales sentirse perseguidos por los funcionarios por decir la verdad Y por hacer lo que corresponde, ese es el tema De todas formas, acá hay una figura legal que se llama Daño Que está en el Código Penal y seguramente alguien va a accionar Y va a tomar la declaración a la empleada municipal que es lo que corresponde Para luego ir sobre los funcionarios y que los funcionarios expliquen quiénes eran estas personas Y qué estuvieron haciendo, porque hay otro agravante, José La empleada municipal cuenta de otros hechos que siempre ocurren Que viene gente que se aloja, que nadie sabe claramente qué es lo que hacen Y me parece que hay que transparentar todo y que los funcionarios expliquen Y si alguna vez alguno tiene que renunciar, por el amor de Dios, renuncen No esperen que la justicia los condene Normal que después digan que renuncia por motivos personales Sí, o que va a ser un curso de montaña, no sé qué era lo que dijo Núñez En la última, que era guía de montaña, que se iba por eso El tema de todas las irregularidades de mantenimiento escolar todavía no se han esclarecido Así que bueno, un escándalo tapa el otro hasta que algún día tengamos una desgracia Seguramente habrá avances en la justicia con el correr de las horas, con el correr de los días Lo estaremos informando y es importante decir que todo esto surgió a partir de una publicación de La Otra Cara De la fotografía del libro diario de lo que ocurre en el gimnasio municipal del Arenal Y un artículo que publicamos en el diario digital, en laotracaradigital.com Que si no lo hubiéramos publicado, no estaríamos hablando de esta situación Los funcionarios no habrían salido a intentar aclarar esta situación Creo que en definitiva terminaron demostrando que tenían intenciones de encubrir a estas personas Porque hasta el momento no han difundido los nombres tampoco Por supuesto, y otro tema que es importante Un amigo me hacía acordar, dice Parece que en este pueblo el pato le tira la escopeta O sea, está todo dado vuelta El hijo del intendente municipal salió a hablar de deshonestidad intelectual De parte nuestra al publicar una nota Deshonestidad intelectual El hijo del intendente que se quedó con un crédito del PROCREAR que no le correspondía Entonces este amigo que me hacía esa reflexión me hizo acordar esto Acá en vez de la escopeta tirarle al pato parece que el pato le tira la escopeta Porque, a ver, la irresponsabilidad de los funcionarios a salir a hacer declaraciones Sin tener el mínimo control de lo que estaba pasando Este joven es el hijo del intendente y su secretario privado Me parece que tendría que estar un poco más atento o si no, no hacer declaraciones Porque la forma en que lo refutó la empleada municipal fue terminante Y sobre todo con las fotos que nosotros habíamos sacado al cuaderno Donde consta todas estas irregularidades De hecho después tuvo que salir a desmentirse Santiago Fernández Volvió a salir también a llamar a la radio para intentar aclarar la situación Pero entendemos que no fue así Lo que ocurrió con el correr de las horas es que desde la comisión de fomento de Villa Trafur Se emitió, como decía recién Guillermo, un comunicado de prensa Está pidiendo que den los nombres de las personas que estuvieron Decía Nicolás Lagos en una entrevista también a Radio Fan aquí en nuestra ciudad Nosotros tenemos 40 empleados en la comisión de fomento Cada vez que uno viaja soy yo, decía el presidente de la comisión de fomento Que es como el intendente para Villa Trafur Soy yo el que firma los pedidos Y en este caso no firmé para que nadie viaje Pero bueno, seguiremos con este tema a lo largo de la semana Seguramente en la otra cara digital Ahora es momento de hacer la pausa Pero como habíamos dicho en el comienzo del programa antes Pueden disfrutar de la otra cara De la otra cara Las imágenes dicen más que cualquier palabra Duplicó en cantidad de votos al frente para la victoria Claro ¿Y qué partido hizo usted? ¿El Movimiento Popular Nauquino? Ah, sí, el Movimiento Popular Nauquino Yo quiero saludar a Alberto Bruno que ha presentado su candidatura en San Martín de los Andes Yo quiero saludar a Alberto Bruno que va a ser candidato a intendente de San Martín de los Andes Y ha hecho un locro para las personas de aquella localidad Parezco un... Parezco del Norte No, se le olvido... No, no, se le olvido... No, pará boludo No, no seas boludo No, no seas boludo Se le fotocopio todo Ahora te íbamos... Te sacamos dos o tres fotocopias No, no, pará No, ahí sacamos unos datos importantes Sacamos ahí los tres... No, todo... Todo transparente No, además lo sabíamos... ¿Qué tendría? No, 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 pensamos que era de él Le digo, che, te agradezco el conocimiento... No tenías ninguna bomba No, no... No, no... Perdón... No, no... La grave, la cara El segundo que tomo El fin de semana que se va Yo renuncié el día... 21 de marzo de 1912 Desde 2012 Con razón estaba diciendo que yo seguí El centenario de la patria, eh Estaba en el centenario de la patria En Juárez Segura De la institución... Perdón Vamos, perdón Perdón No pasa nada Disculpa Estoy acá en la tele haciendo una nota ¿Me aguantás un ratito? Con el mundo de nariz Viste, Nuria, que no arrancamos la nota Y ya le pegaste el micrófono ¿Te das cuenta? Soy bien boluda, eh La victoria de Guillermo Pereira Sorprendió a más de uno No solamente en el ámbito provincial Bueno, en San Martín Y lo hablábamos hoy Se hablaba, ¿no? Yo igual estaba haciendo mañicos Sabía para dónde Atale las mans No, ¿y ahora? Ahora no vamos a reír Yo no te miro Ni la miro a Nath No, ya, boludo En serio La última vez tuvimos ¿Sabes que hay un ataque de esto? Porque nos tentamos Es que estaba respirando, boludo Bien, seguimos adelante Son difíciles las situaciones Eh, mamá